¡Esto! ¡Esto! ¡Llega, tenía la mano! ¡Ah! Un aplauso para ella, va a estar viviendo del... Y van a escuchar los... ¡Sigue! ¡Ah! ¡Un aplauso para Nancy! ¡Un aplauso para ella! ¡Aplausos! ¡Rápido, muy lenta! ¿Qué quieren salir, verdad? ¿No tienen el premio? ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!